Pues bueno, esto es una actividad que no habíamos hecho anteriormente, se ofrece desde la oferta educativa y queríamos apostar un poco por llevar el teatro a los niños. El trabajo que se ha hecho es, estamos haciendo con todos los centros escolares, van a venir todas las clases de sexto de primaria, de todos los centros escolares de Rota, lo que se está haciendo es enseñarles a los niños el origen del teatro. Estamos trabajando la comedia del arte, se le está enseñando, primero es una parte teórica en la que se le explica, se le pone un poco en situación de dónde parte el teatro, en qué época parte, de dónde viene, que está centralizado anteriormente en Italia, de las partes de Italia de las que empieza la comedia del arte, los personajes que participan en esa comedia del arte, cómo empieza todo. Luego la comedia del arte empieza con unas máscaras, se le explica qué tipo de máscaras y qué se hacían con esas máscaras y de qué materiales se hacían, porque se lo hacían los mismos artistas. Una vez que se le ha explicado esa parte teórica, que son más o menos unos 15-20 minutillos, explicándole un poco todo eso, el director de teatro que tenemos aquí, que es Antonio Doblas, entra en situación, él actúa como los diferentes personajes que hay en esa comedia del arte y ya luego, una vez que ha enseñado un poco los movimientos y tal, porque es básico saber esos movimientos, los niños pasan a la parte práctica y son los propios niños los que hacen esa actividad con los conocimientos que le ha explicado Antonio. ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué notáis? Después de una semana ya haciendo esta actividad, ¿qué notáis? ¿Son participativos los niños? ¿Dan el paso adelante? ¿Los hay más cortados, muy introvertidos? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues la verdad que la respuesta en general ha sido bastante buena, los niños salen muy contentos cuando salen de los talleres, pues le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y todos están muy contentos, valoran la actividad muy positiva, se le pregunta también a los tutores que asisten con ellos y también le han gustado muchísimo la actividad y lo mejor de todo es que el viernes, pues vamos a tener todo lo que han estado ellos aquí participando y viendo, vamos a tener una representación con actores de verdad abajo en el auditorio y van a ver lo que han aprendido aquí, volverán todos los centros aquí otra vez al auditorio y podrán ver ya con personajes de verdad y con actores de verdad, pues todo lo que han ido aprendiendo aquí en estos talleres. Y termino, estamos en el auditorio municipal y estamos en una de las salas que recientemente se ha puesto en valor con el plan Invierte, con la sonorización, es decir, es casi la primera vez en la que una semana después de su inauguración, de su estreno, con la visita de la presidenta de la Diputación, se pone ya en valor, ha habido alguna reunión, tema vecinal, pero se pone a disposición de la oferta cultural como en este caso. Pues sí, totalmente, desde que Diputación nos pasa esa subvención y podemos realizar la obra que llevábamos tiempo con el proyecto pero no se podía acometer por parte nuestra del Ayuntamiento porque no había presupuesto, gracias a Diputación tenemos la sala que hoy tenemos un día porque tenemos esta de aquí abajo y tenemos otra arriba, pues sí, se han hecho algunas pequeñas reuniones así, pero reuniones y prácticamente se puede decir que se está estrenando su uso como verdaderamente es una sala de ensayo, aunque se le pueden dar más uso, tenemos aquí el escenario, estamos pendientes de las cortinas, de los telones, pero sí, es la primera vez que las salas de ensayo se están utilizando para realmente lo que es ensayo.